Para la gente que trabaja con los animales tenemos la antitetánica puesta. Esto se hizo una reforma hace un año. Aquí se hizo un astóctolo tirano. Está muy limpio y está muy fino. Hay que entrar así y luego hay que salir por aquí para quedarse las calzas. Ahí están los animales y están en una cuarentena ahí. Y luego ya pasan a las alas que vamos a pasar ahora. Estas son ratas que utilizamos en los experimentos. Y ahora lo que ha habido el cambio en los últimos años es que tienen que estar enjauladas con enriquecimiento social y ambiental. Son cajas así grandes, como ves, en donde normalmente hay más de una rata. Justo he cogido una sola, que están en grupo y que tienen un juguete para túneles, estos que les gustan, los túneles. Se les pone maderitas también. Eso es parte de la normativa ética. La normativa ética. Tiene que haber enriquecimiento social. Es decir, que no estén aisladas. Y enriquecimiento ambiental, es decir, que tengan cosas con las que interaccionar. Eso es la normativa. Entonces, ves que todas las cajas... Las cajas pequeñas son estas. Todavía hay gente que trabaja así, ¿no? Que estas tienen mucho menos enriquecimiento. Pues mira, en el laboratorio... Bueno, yo llevo una línea de investigación desde hace muchos años, desde precisamente a la época de la tesis. Y en la época de la tesis empiezo a trabajar en un modelo animal que se le conducta... Las ratas consumen mucha agua si se les administra comida de forma intermitente y no tienen sed. Entonces, bueno, siempre ha habido un poco de preguntas de a qué se debe esto, ¿no? Entonces... Y hay que aclarar el término inducción, ¿no? Ese es un término interesante. Porque no es fácil entenderlo. A mí me ha costado unos años saber exactamente a qué se refiere inducción. El primero que trabaja en esto es un autor que se llama Fork. Pero Fork nunca habla de inducción. Fork habla de... Lo llama polidicia psicógena. Y él habla de unas conductas que llamaba... En inglés lo llaman adjantive. Adjantive behavior. Que en español se han traducido... Es que como no ha habido mucha gente que las haya traducido ni se han utilizado mucho en los libros de texto. Aunque en el último del Cooper sí aparecen. Adjuntiva. 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 Aproximación. Asociadas. Adjuntas. En fin. Entonces, la idea que tenía Fork era que eran conductas como que... Ocurrían como para rellenar ahí un poco, ¿no? Como que no tenían... O sea, no eran funcionales. Entonces, de hecho, él le llama la atención porque se hacían conductas absurdas que eran un poco incluso perjudiciales fisiológicamente. Beber mucha agua para un animal que tiene hambre pero no sed. Beber mucha agua lo que hace es engordar y sobrehidratarse los tejidos. Con lo cual, pues tiene una cierta implicación fisiológica en la regulación de esto. Luego, por otro lado, aparentemente están gordas las ratas, con lo cual están más privadas de comida. En fin. Bueno, queda... Él le encontraba un poco absurdo. En fin. En fin. En fin. En fin. El término inducción viene después con el estado, ¿no? Con el estado y con otra autora anterior que se llama Evelyn Siegel. Siegel es la primera que habla de esto. Entonces, Siegel lo que dice es que los reforzadores no solo fortalecen las conductas a las que siguen, sino que inducen conductas. Inducen conductas relacionadas con ese reforzador. Y entonces eso es lo que toma Stadon. Y Stadon lo que desarrolla es una teoría sobre la inducción, en donde dice que hay diferentes tipos de conductas inducidas. O sea, que no todas las conductas inducidas son iguales, que una vez las llamó de interim, como era esta de ver, otras terminales, que eran conductas más relacionadas con la obtención de la comida. Entonces, la explicación que se dio aquí es como que las conductas inducidas de interim eran conductas que eran más bien relacionadas con la ausencia de reforzador y las conductas terminales eran conductas relacionadas con la obtención de reforzador. Y entonces Stadon desarrolla una teoría muy interesante, sobre todo eso la expande un poco a la teoría del aprendizaje en general, y tiene un libro que se llama Learning and Adaptive Behavior, que es muy interesante porque un poco permea esta idea. Entonces, por ejemplo, ponete un ejemplo solo, ¿no? Él habla de discriminación. La discriminación, el aprendizaje de discriminación se había entendido siempre, bueno, y de hecho la mayoría de la gente yo creo que lo sigue entendiendo así, como que se aprende a responder al estímulo discriminativo y se inhiben las respuestas al estímulo delta. Y Stadon lo que dice, no, que eso no es así, que la inhibición no existe. O sea, no es como que es eso de que se inhiben las respuestas. Lo que dice es que ante el estímulo D, discriminativo, se dan respuestas inducidas de terminales y ante el estímulo delta se dan respuestas inducidas de interim. Con lo cual, si tú estás midiendo el picoteo de la tecla de la paloma, solo lo observas ante el ED, pero no ante el delta. Pero no porque ante el delta estén refrenándose de picar, sino porque están haciendo otras cosas que son incompatibles. Es una explicación de la discriminación basada en que siempre se está haciendo conducta, pero si solo te fijas en una, pues solo ves esa. Entonces, por eso empezaron a hacer muchos estudios de observar otras conductas. Y ese es el concepto de inducción. Pero cada vez tendemos más a utilizar las cajas grandes, donde caben cuatro o cinco ratas, ¿no? Más o menos, ¿no, Antonio? Sí, según el peso. Viven de dos a tres años. Tres años y las entienden muy bien. Bueno, esto es un hacha, Antonio. Depende también de cómo hayan estado, ¿no? Curiosamente, nosotros que las tenemos a dieta, viven más que las que están al libitum. Y todo el tema de enriquecimiento. Aquí tienes algunos túneles de cartón. Hay una parte que es desechable, que también hay papel. Y luego hay un... y las maderas. Que eso se dedican a hacer astillas con ellas. Las son chulices, o sea, les encanta la madera. Sí, sí, les hace... Ha habido últimamente, es una discusión en la que nosotros hemos participado ya más. Claro, el artículo de Estado es del año 77. Yo publiqué con Peter Kilín un trabajo en el año 2013 que revisamos la teoría de Estado y la criticamos aún reconociendo los grandes méritos de Estado, porque era una gran teoría la de Estado. Entonces, nosotros lo que proponíamos es que la conducta inducida, lo que se ha llamado inducida, no es inducida. Sino es reforzada, igual que la operante normal. Ante lo cual, hemos recibido bastantes críticas por parte de otros autores, por ejemplo, William Bounds, que está el más característico de William Bounds, que dice que cómo va a ser reforzada, porque entonces sería todo supersticioso y no sé qué, en fin, que no le falta razón en su crítica. Bounds lo que dice, y va un poco en la línea de, yo creo, lo que intentaba decir Estado es que todo es inducción. O sea, que no hay reforzamiento. Que todo es inducción. Entonces, que todas las conductas que se hacen son inducidas por el reforzador y dan apariencia de reforzamiento porque ocurren próximas. Pero que no hay ningún fortalecimiento de la respuesta y nada, sino simplemente correlaciones entre respuestas y reforzadores. Como sabes, un poco el análisis más correlacional y molar de Bounds. Nosotros hacíamos un análisis más molecular. Y entonces, en ese debate, entre cómo entendemos la inducción, si es pura elicitación de conducta o también es reforzamiento, es un poco lo que investigamos más nosotros desde el punto de la teórica. Hacemos bastantes experimentos. Ahora hemos encendido la luz interior. Si lo enfoca desde aquí, se ve el panel donde está el comedero, donde está todo. El animal pulsa y normalmente cuando pulsa lo que le damos es un refuerzo que va a caer eso que es donde están las chuches de rata, los pellets dulces, y eso gira y cae al comedero. Le doy ahora para que tire ese experimento. Se ha reforzado con un estímulo auditivo, con un clicker, ese clac, clac, entonces ahora mira, se ve el comedero, que está el cacito ahí, está lleno de bolitos. Si estuviera el animal, se la tuviera conmigo ya. Los pellets son, obviamente, comida de más preferencia que la comida que tienen en el animal. Sí, sí, nos gusta, nos gusta, porque de todas maneras, nosotros los tenemos normalmente están a dieta, entre un 80 y un 85% de su precio corporal. Conductas como las ratas bebiendo agua, que ha sido lo más clásico que hemos utilizado, también las ratas corriendo por las ruedas nos interesará bastante, estamos trabajando más en esa conducta, que es más natural, es verdad que es una conducta más natural, como conducta inducida, caracterizándola como conducta inducida, hemos publicado un trabajo sobre esto ya, y luego utilizando esta noción de inducción de la carrera para explicar un modelo, para un trastorno que es de anorexia por actividad. Mi trabajo de tesis es un proyecto en el que estoy trabajando actualmente con el modelo animal de anorexia nerviosa, el modelo de anorexia basado en actividad, y en este modelo lo que hacemos es darle un tiempo limitado de comida a la rata, una hora, por ejemplo, al día, normalmente, y se le da acceso libre a una rueda de actividad, con lo cual le damos las condiciones normalmente que se dan en la anorexia nerviosa, que es comida limitada, y normalmente, pues que hacen mucho ejercicio estos pacientes. Las ratas, bajo estas condiciones, lo que les ocurre es que comienzan a comer cada vez menos, y sin embargo, corren mucho más cuando su balance energético es negativo, y si no paramos el procedimiento, las ratas mueven. O sea, que las ratas también corren mucho cuando se les priva de comida, corren tanto, tanto que dejan de comer, y entonces es un modelo animal de anorexia. O sea, a partir de este procedimiento y de diferentes manipulaciones, lo que conseguimos, pues, es estudiar factores como influencia de momento en que se da la comida, pues, socialización con otras ratas. Yo, por ejemplo, particularmente estoy estudiando una variante crónica del modelo, porque normalmente este procedimiento, a lo mejor, dura entre 8 o 10 días, en lo que cae la primera rata, en el criterio, que es el 75% de su peso inicial. En el modelo crónico, que, bueno, como sabemos, en la ansia nerviosa, la cronicidad es un problema bastante común. En este modelo se extiende ese procedimiento durante 21 días, y eso permite a veces estudiar mejor ciertas variables, incluido, pues, una vez que recogemos los cerebros, recogemos tejido, pues, ver también modificaciones que pueda haber en circuitos cerebrales, sobre todo del refuerzo, es lo que estamos estudiando nosotros. Nosotros pensamos que ahí lo que está pasando es que seguramente la carrera está siendo inducida por el programa de comida, y, por lo tanto, las condiciones para generar esa carrera inducida, o sea, sobre ejercicio en la rata, no es tan distinto de lo que nosotros sabemos de las conductas inducidas o adjuntivas previas, en otro contexto de investigación. Nosotros, principalmente, nos centramos en esa carrera excesiva. Para nosotros, el problema central es ese desarrollo excesivo de actividad, y sí, efectivamente, cuando cambiamos ese programa de entrega de comida, hay variables que influyen en que esa carrera sea mayor o menor, que esa comida se dé justo antes de, o sea, que la comida se dé justo antes de la carrera, o la carrera, la prolongación de esa carrera, cuando se da justo la oportunidad de correr antes de la comida, en esos momentos cuando más corren, y aún así desarrollan carrera excesiva. En general, la conclusión es que no hay muchas diferencias entre las conductas tradicionalmente llamadas adjuntivas o inducidas y las operantes más clásicas. Nosotros encontramos bastantes semejanzas. Ahora, esas semejanzas son debidas a que todas son reforzadas o a que todas son inducidas, ¿entiendes? O sea, que posiblemente, en eso estamos de acuerdo, va aún nosotros, de que el mismo mecanismo explicativo tiene que servir para todas. Estamos intentando adaptar estas cajas para que pasara un programa a las ratas en el que, bueno, se les dé la oportunidad de comer o de correr, a ver qué preferirían en un momento dado también. En estas mismas cajas también hemos probado en estas ratas que están sometidas al procedimiento de ABA, que es como se llama, no se ha basado en actividad, a programas de razón progresiva para ver su motivación por la comida, a programas de descuento por demora para ver cuánto impulsivas son una vez que desarrollan esa carrera o esa actividad excesiva. Sí, la verdad es que hay muchísimas variables todavía por estudiar. Yo lo que ya me he dado cuenta es que, en realidad, la operación de reforzamiento, sea por el método, sea por la inducción, sea por el fortalecimiento de la respuesta, lo que genera son patrones excesivos de conducta, cualquier conducta. Tú, la rata, le presionan a la palanca por un programa de intervalo fijo, un programa de intervalo fijo de presión de palanca en la rata que presionase una vez, pasado el tiempo, pero no, pero el programa de reforzamiento no genera eso, no genera una respuesta, genera un patrón y una exageración de respuesta que va, o sea, normalmente, bueno, el ideal sería el festón, ¿no? Pero normalmente son paradas y carreras, paradas y carreras, pero, o sea, que el programa de reforzamiento genera más conducta de las necesarias, cualquier programa de reforzamiento. O sea, no es necesario hacer tanta conducta para conseguir el reforzador. Entonces, seguramente, claro, es cuestión de inducción, de que se induce conducta y, por lo tanto, como esa conducta está relacionada con el reforzador, se exagera y cualquier programa de reforzamiento produce esa observación de la conducta, ¿no? Digámoslo así. O sea, que en ese sentido, esa especie de característica que se decía de las conductas adjuntivas o inducidas, que son excesivas, yo creo que son excesivas como todas, ¿no? Como todas las que entra el reforzamiento en juego, de alguna manera. O sea, que se van por encima de la línea base, pero mucho. Esa discusión teórica entre si es inducción o es reforzamiento es un poco forzada. O sea, seguramente no es todo ni todo, sino que las dos cosas están interaccionando.